Dime cuál es tu Facebook, tu nombre, para compartirlo con tu cara. Sí, Juan Carlos García Jimeno. Ahora mismo entramos ya por Facebook. Antonio, espera, y te digo yo cuando ya estamos en directo. Vale, ya, ahora mismo ya vamos a entrar. Vale. Vale, Antonio, un segundito. Vale, muy bien. Muy bien. Me entro. Antonio, ¿me escuchas? Vale. Perfectamente, hermano. Vale, Antonio. Un segundo. Vale. Bueno, chicos, quiero que me digáis, los que nos estéis escuchando, aquí estoy con Antonio, yo súper contento de tenerlo aquí. Creo que me digáis si nos escucháis, si nos oís bien. Siempre es bueno que la audiencia de Antonio nos diga que si nos escucha nos ve bien, claro. Yo siempre lo pregunto a Juan Carlos, siempre. Yo también. Por si acaso hay algún problema técnico, no nos ven o alguna cosa. Bueno, sí. Claro, claro. Está en tu casa. Vale, vamos para allá. Muy bien. Sí, ya nos ven, dicen buenas noches, Antonio, buenas noches. Desde Estados Unidos, desde Perú, desde Valencia, desde el Canadá. Vale, perfecto. Ya estamos en directo, Antonio. Bueno, buenas noches a todos. Muy buenas noches, Antonio. Lo primero que te quiero dar es las gracias por haberme hecho esto posible para mí, porque para mí es un privilegio tenerte a ti. Yo, Antonio, te había visto correr y te vi un día hablando de mi amado Jesús, de mi amado, bueno, yo digo mi amado porque para mí es el camino de mi vida, desde pequeñito, ¿vale? Siempre he resonado mucho con Jesús y siempre para mí ha sido algo muy importante. Te escuché hablar, te escuché toda tu experiencia y dije, joder, Antonio, me encanta. Madre mía, qué experiencia más brutal ha tenido. Qué sabiduría tiene, qué cosas, y creo que todas las personas que están aquí están deseosas de conocerte, Antonio, de saber quién eres. Yo, mira, Antonio, si me permites un segundo, Antonio Gómez Martínez era instructor de cuerpos de artes marciales, ahora está jubilado, tenía una actividad impresionante, era un torbellino, no paraba, tal, y hasta el 2011, no, Antonio, un 21 de... 22, perdón, de mayo del 2011, a la 1 y 45 de la mañana, hubieron 8 minutos mágicos. ¿A mediodía? A mediodía, pues, pues ya he dicho, 1 y 45, pues a mediodía. Y Antonio, ahora sí quiere presentar, si Antonio quiere decirnos qué pasó en esos 8 minutos, qué pasó ese día, cómo pasó, Antonio, tu experiencia. Y aquí vamos a compartir y deseoso de compartir. Antonio. Pues, el placer y el honor es mío, Juan Carlos, hombre. Mutuamente, mutuamente. Créeme que todo lo que sea limpio, puro, de corazón, hecho con amor, sobre todo por nuestro querido y amado Jesús, como yo digo, que es lo que acabas de decir tú, no solamente entregar la vida, que eso es una chorrada, porque como la muerte no existe, pues es una chorrada grandísima. Pero entregar todo lo que sea para que todos nuestros hermanos que nos escuchan en el mundo entero conozcan lo que algunas personas viven en primera persona, para mí, personalmente, Juan Carlos, es lo más bonito que me ha ocurrido en la vida y no lo cambio por nada. Y cuando digo por nada, no digo bien por nada, ¿eh? Claro, o sea, Antonio, es maravilloso escucharte, ¿vale? Yo, para mí, es alucinante todo esto, Antonio, cómo las personas, a veces por nuestras creencias limitantes y todo lo que creemos, pasado, digo, ¿cómo nos puede cambiar la vida? ¿Cómo nos, después de tener una experiencia como tú lo has tenido, una ECM, una experiencia cercana a la muerte, ¿cómo nos puede cambiar la vida, Antonio, pasar de un lado al otro extremo? Pues, mira, no solamente he tenido, tuve el 22 de mayo de 2011, una ECM, sino que eso no fue lo verdaderamente importante que le ocurrió a Antonio Gómez Martín. Antonio Gómez Martín lo verdaderamente importante fue una EDM, que también tuve, que es una experiencia después de la muerte. O sea, antes yo, cercana y después, o sea, que me traje para acá. Algo que para mí era, joder, primero, yo nunca, yo siempre seré fiel a lo que Antonio era, y Antonio era un tipo incrédulo, alguien que le costaba mucho, Juan Carlos, le costaba mucho creerse, cierto tipo de cosas. O sea, yo miraba al mundo y decía, joder, Nacho, estamos viviendo en un sitio que sigue quieto, esto es horroroso, esto, ¿cómo nos ha tocado? Tenemos, pues, la posibilidad de sentir, de amar, de construir, de vivir, de hacer cosas maravillosas y estamos destrozando algo tan bonito que se va a acabar y ya está. Bueno, y un día, y un día, pues como tú muy bien dices, en el 2011 me encontré con la grata sorpresa, amigo mío, de traspasar esa cortina, mirar detrás de esa ventanita y ver que la muerte es la mentira más grande que el ser humano tiene asumida como una realidad absoluta desde el principio de los tiempos que ni siquiera existen, o sea, imagínate. Exacto, exacto. Es algo que muchos han mantenido, pues, por lo que hayan querido, ¿no? Por interés o por lo que sea, esa programación de, sí, la muerte tiene que ser bueno, tiene que ser tal, pero se les ha olvidado algo importante y es que estamos hechos a esencia del mismísimo Dios, somos sus hijos y no, yo averigüé que ningún padre hace nada malo a su hijo, pero sí le permite que se pegue por rastos, morrones y todo lo que tenga que hacerse para que aprenda, para que pueda salir adelante y todo ese tipo de notas. Eso ocurrió en el 2011 con una historia, bueno, que yo ni siquiera noté, historia no, experiencia, experiencia, que aún sigo investigando, aún sigo viendo, aún sigo, pues, intentando, sigo, sigo estando en la tierra, Juan Carlos. Yo lo que no he perdido, lo que no he perdido es eso, porque una de las cosas que yo hacía era tocarme y decir, pero bueno, a mí este hombre me está diciendo que yo estoy muerto, pero que me toco, me pienso, me acuerdo de mis amigos, de mi mujer, lo único que me ha cambiado cuál es el escenario, bueno, lo que tú digas, ya está, ningún tipo de problema, pero no noté absolutamente nada de lo que es, tal y como tú y yo estamos ahora mismo, o sea, vivos como diríamos, vivos, ahora para mí, para mí realmente, ahora estamos muertos, cuando vamos a vivir de verdad y después, eso es lo que le ha perdido. Exacto, Yo a veces, Antonio, pienso, vale, ten en cuenta que, gracias a Dios, gracias al creador, bueno, yo puedo ver un poco qué es lo que hay después del vero, quiero decir que, que tengo, bueno, se dice medium, ¿vale? Puedo, puedo canalizar a personas, puedo ver a seres, como tú, como tú bien, bien sabes, pero, pero realmente, yo siempre digo una cosa muy importante, Antonio, yo no sé si estás de acuerdo, que a la gente le digo que la muerte no existe, que la vibración del miedo que tenemos es porque tenemos miedo a morir, cuando perdamos ese miedo a la muerte, yo creo que cambiará todo, todo en absoluto, Antonio, todo. Totalmente de acuerdo, pero, si me dejas puntualizar una cosilla, Juan Carlos, no le tenemos miedo a la muerte, yo creo que el ser humano, sabe que va a morir, y que lo tiene garantizado, y no le tiene miedo, a lo que le tiene miedo, es a lo desconocido, a lo que hay después de la muerte, claro, a la forma de morir, que ocurrirá, habrá algo, no habrá algo, y ahí entra, pues, en palabras de Antonio, y discúlpame, y que me disculpe la audiencia, el acojono del mundo, no sé, ¡ah, por favor! Que la oscuridad, la nada, la totalidad, el silencio, y te agobias, ¿no? Es como cuando te metes, pues, a intentar explicar la nada, o el todo, o sea, nuestra mente no está preparada para eso, nuestra mente está preparada para evolucionar, para progresar, para vivir, para experimentar, y para caminar, y ya está, o sea, ¿para qué te metes en embolado de saber algo que no te, no te corresponde saber porque tu mente no va a llegar? Para eso existen una serie de personas, bueno, pues, que tienen, pues, digamos, entre comillas, ciertas capacidades desarrolladas, que para mí, las tenemos todos, unas las desarrollan, otras no, por una serie de cosas, a mí la gente me dice, joder, qué suerte tiene, digo, pues, yo te lo he cambiado un rato, te lo he cambiado un rato porque me quito el problema y ya no cuento más nada más, veis por mis ojos 10 minutos y ahora me quedo en casa tranquillito y ya está, pero, pero sí, hombre, sí, es algo verdaderamente maravilloso. El otro lado es, pues, como tú muy bien puedes saber, algo espectacular, algo real, algo verdadero, algo, algo, algo tan maravilloso que puedes tocar, esto, cuando tú y yo nos miramos, bajo mi experiencia, Juan Carlos, si estamos cerca, siempre hay algo que dice, le estoy mirando, le estoy viendo, algo en el medio que, pero cuando estás allí, estás, o sea, no hay, no hay. No hay otra casa, cuando estamos allí, decimos, estoy, estoy, esto no es un sueño. Eso es. Fíjate que la gente piensa que esto, por ejemplo, es mi mesa, ¿no? Que eso es real, piensan que eso es real y piensan que esto hay aquí en el medio, no es real, y es al revés. Totalmente, o sea, porque la misma ciencia te dice que es mucho más factible y real esa nada, ese vacío que lo que tú ves como material. Exacto, exacto. Y, Antonio, ahora cuando nos cuentes tu experiencia, pero la gente nos pregunta, te pregunta, Antonio, ¿cómo es? ¿Qué es? ¿Qué se siente? ¿Qué, qué, qué es? ¿Cómo huele? ¿Qué es el cielo? ¿Qué es? Bueno, la gente está loca preguntando que qué, 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 qué es, qué es, qué es. Mira, yo solamente te voy a hablar de mi experiencia y les voy a contar lo que yo he vivido, lo que yo vivo y si Dios lo permite, pues lo que viviré lo contaré en su momento. Claro. Yo lo podría decir de una forma muy sencilla, es un fiel reflejo de todo lo que tienes aquí, pero con una connotación diferente, absolutamente diferente, irrepetible y además algo que es, digamos, te iba a decir real, pero es que es de una realidad asombrosa, asombrosa. esto es como, no todo, esto es, no sé, hay una unnobilación, hay unas cosas que, no, no, allí como tú y yo hablábamos hace un minuto, estás y estás, o sea, allí no te hace falta, a mí no me hacía falta oler porque olía esa fragancia de los prados, de los bosques, de las flores, de los árboles, escuchaba la caricia de, he llegado a escuchar, escuchar, fíjate lo que te dice, el sonido del silencio, la caricia del agua cayendo sobre ti, o sea, no os preocupéis, llueve, se trabaja, se vive en familia, o sea, hay mil y una, un fiel reflejo de todo esto, pero mucho mejor donde va a parar, por Dios. Yo, Antonio, siempre que hablo del mundo espiritual o hablo del otro lado, cuando me dan unas pinceladas, yo no he pasado como tú al otro lado y he estado con Jesús, ojalá, pero esas pinceladas que me dan, yo a veces siento música, siento olores, me muestran a veces luces que yo no podría identificar en esta tercera dimensión. Siempre digo que la luz del mundo espiritual, el sonido del mundo espiritual es totalmente diferente, es una cosa desconocida para nuestros oídos en esta tercera dimensión, Antonio, no sé si te suena a eso. Mira, yo te voy a contar una cosa para ratificar lo que acabas de decir, simplemente, para ratificarlo. Yo cuando me operaron y estaba en el hospital, en una de esas que, bueno, por mí no, tú ya sabes que no daban ni un céntimo, ni lo daban ni lo dan. No lo queremos, no lo queremos ya. Un día pasó, iba paseando por el pasillo muy lentamente, o sea, yo daba, imagínate que para mí un metro me lo podía hacer en un montón de tiempo porque a mí me prohibieron hasta respirar fuerte, o sea, me quedé con una sola arteria al 1% y con una viabilidad cardíaca del 22%, o sea, muerto. Ya está, no hay más. Muerto, muerto. Bueno, pues pasó una mujer por el pasillo al lado nuestro y llené los pulmones y dije, señora, qué flor más bonita, qué fragancia. ¿Y usted por qué lo sabe? Digo, no lo sé, pero usted lleva flores y se abre la camisa o el jefe que le llevo a mi hermana porque no dejan meter o no sé qué decir. Y ojalá, un olor, o sea, todo lo que era la percepción del ser humano se incrementó en aquel sitio ya, no te puedes ni imaginar. Me asomaba por la ventana de mi cama porque estaba al lado de la ventana de la calle y escuchaba caer las hojas del árbol, cómo caían y en aquel momento pues le iba a una hoja. Para mí era música, para mí era música celestial. Era algo, un sonido, ni sonidos, ni olores, ni colores, ni formas, ni nada que yo haya visto en este mundo y tengo 55 años. O sea, imagínate. Qué bueno, qué bueno. Y Antonio, toda la gente nos pregunta, Antonio, ¿qué te sucedió? ¿Qué te pasó? ¿Cómo fue ese trance entre esto y aquello? Es que es tan deseoso. Cuenta, cuenta, Antonio. El principio dice que es que lo he contado tantas veces que yo lo puedo... Bueno, dice que cuenta esa experiencia que dice cuando aquel Antonio se cayó de rodillas, se puso morado, ya no respiraba, ya no respirabas. Esos ocho minutos, creo, ¿no, Antonio, que fueron? ¿Qué pasó, Antonio? ¿Qué pasó? Bueno, pues lo que siempre he contado y vamos a contarlo nuevamente para tu audiencia, para las personas que te siguen, que nos están viendo, para todos, para aquellos que no lo han escuchado, lo vamos a contar porque creo que es necesario siempre repetirlo en alguna ocasión. Mira, yo me dedicaba a muchísimas cosas. Como tú sabes, yo digo que soy, he sido y seré durante toda la eternidad un ser polifacético que me dedicaré a todo. Me he dedicado a montones de cosas. Entre otras, pues a las artes marciales desde bien pequeñito y concretamente lo que últimamente me llamaba la atención en los últimos años era la defensa personal policial, también estuve en el ejército, estuve, bueno, en muchos sitios, ¿no? Pues me marché, me marché a hacer un curso porque necesitaba, yo tenía un dojo y iban muchos guardias civiles, iban muchos policías a nivel privado, ¿eh? a vigilantes de seguridad, pues había de todo, personas de calle, normal y corriente, niños, teníamos distintas clases, ¿no? Bueno, pues yo necesité un diploma, ¿no? Que me faltaba para poder firmarle los grados a esa gente. Decir, mire usted, usted es el cinturón negro de defensa personal policial. Ahora, vámonos, lo apuntamos, hacemos el examen en la Federación Extremeña y pues si lo aprueban ya lo tiene y lo tienen firmado por ello y por mí. No hay ningún problema. Bueno, pues me fui para allá, hice el 21 de mayo una, porque era 21 y 22 el curso. Pues todo el, el 21 estuvimos, pues no sé, a marcha forzada, o sea, una caña tremenda. yo no notaba nada porque tú me ves a mí, a mí ahora sí flaquito, me ves muy flaquito, ¿no? O sea, todo lo contrario, pues pues yo he sido un espagueti toda la vida, pero un espagueti, bueno, pues, de maravilla. Llegamos al examen y digo, va, esto por favor, esto lo hacemos bien porque llevamos muchos años desde los centenar. Pero, joder, me tocó y me empecé a encontrar cansado. No sé por qué, un agotamiento inusual. Se me doblaban las piernas, las rodillas y lo último que yo recuerdo fue que pedí un permiso al tribunal, le dije, oye, por favor, me encuentro agotadísimo, no sé qué me pasa, me podéis dejar unos minutos descansar y me dijeron, claro, Antonio, ¿por qué? Nada más decir eso, lo último que recuerdo fue pegar un grito y me dicen que me desplomé porque me había puesto totalmente morado, no sé qué, pero después de pegar el grito a Juan Carlos, yo lo que vi es que estaba inmerso en una campana de luz y siempre diré que es una campana, una bola, yo no he visto túneles ni he visto cosas así, estaba en una campana de luz en la que había al lado un señor más o menos por aquí que me miraba, que yo no conocía de nada, era lo único que veía y creí que habían encendido porque era en el pabellón del Cáceres CBS de básquet o algo en regla esos focos enormes que hay, ¿no? Sí, sí, sí. Yo pensé que alguien, algún gracioso lo había encendido, que yo había ido para arriba y que me había destellado y digo, no veo nada, macho, y venga a darle, venga a darle a los ojos a ver si podía ver y nada, y claro, un hombre que era como una ventosa pegado al lado mío que no se separaba, que yo no conocía de nada, yo lo miraba, él me miraba y no nos hablábamos y ¿qué pasa aquí? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues eso fue lo primero que noté cuando ellos dijeron, cuando a la vuelta, que seguiremos contándolo, me dijeron que había estado pues unos aproximadamente más, pero vamos a decir ocho, ocho minutos, yo siempre he dicho ocho minutos porque el pico nadie lo lo metró, los minutos, los minutos desde que llamaron al 112, sí, entonces, ocho minutos en los que no respiraba, no había respiración, en los que no había latido el cardíaco de ningún tipo y en los que un buen amigo que para mí es muy querido que hace mucho tiempo que no veo mucho y lo conocí en aquel curso, es el presidente de la Federación de Lucha y Defensa y DPP, Defensa Regional Policial en Extremadura, Chema, desde aquí, hermano, gracias y muchos cariños, estuvo el hombre echado encima de mí mientras que yo estaba al lado de un tío así de chiquitito preguntándome que qué pasaba allí y que dónde estaba yo y tal, ¿no? Bueno, pues para que los que no lo sepan se enteren ahora, vi a lo lejos, no excesivamente, sino a una distancia prudencial, unas siluetas, esas siluetas eran como, yo digo, lo básicas, eran transparentes, totalmente transparentes, pero me sentía muy atraído hacia aquellas figuras, muy atraído y quise avanzar para saber lo que era y en ese momento fue cuando, bueno, sentí la mano de este señor que estaba al lado mío que yo nunca supe en aquel momento cómo se llamaba, ni me lo pregunté porque estoy escribiendo un libro para dedicárselo porque es un tipo excelente y no te lo voy a decir. Antonio, H, H, ¿no? Tú lo dices H. Le puse H porque no sabía cómo se llamaba, digo, hay que llamarlo de alguna manera. H. H, H. Me pilla de la mano y me dice, Antonio, Antonio, aquello no te pertenece, aquello no va contigo, no es el camino que tenemos que seguir, tenemos que irnos a casa y relájate, tranquilo, porque ahora estás en casa. Y ese es el título de mi página web, de mi Facebook, de mi libro, de absolutamente todo, ahora estás en casa por la frase que dijo H. Bueno, yo lo miraba como diciendo, ¿qué me estás contando? ¿Qué me dices? Que yo voy para allá y voy. Bueno, pues para que veas lo que es el libro de albedrío, amigo mío. Llegué, llegué hasta la altura que tengo el ordenador, que ya lo estoy tocando, o sea, la mitad de mi mano, de mi brazo, perdón. pero no distinguía a nadie de los que había allí, eran todos transparentes, pero sí los veía que estaban, eran figuras humanas, eso lo tengo muy claro, agachados, de pie, se movían, eran figuras que se movían por todos los lados, alrededor de una figura que estaba totalmente en horizontal a la que veía con una realidad que era a la única que veía total y absolutamente real y perfectamente. La única que veía bien. A los demás eran transparentes. ¿Te imaginas a quién vi en horizontal? No lo podemos imaginar. Pues mira, vi perfectamente una fotografía, lo más, una fotografía real, una imagen real de alguien que yo veía diariamente en mi espejo cuando me aseaba, en mi casa. O sea, me veía a mí. Yo me veo allí y, como es posible, lo miré, usted sabe algo, tú sabes algo. No, es que esto no va contigo, Antonio, debemos marcharnos para casa, estar tranquilo que eso contigo no va, pero tanto insistí que me explicó algo muy curioso, que la gente tiene que meterse en entrepecho y espalda y meterlos, o sea, no seáis negacionistas por sistema. Escuchar bien a Antonio, eh, escuchar bien a Antonio. Esto le ocurrió a Antonio Gómez Martín y yo sé que las experiencias son intransferibles, son únicas, si no las vives no las puedes ratificar, pero a mí me ocurrió esto. Me dice que aquello fue un vehículo que yo utilicé en un determinado tiempo que ya no necesitaba, o sea, estas chaquetas que yo en conferencias que he dado y en las que he tenido cuando nos dejaban, pues yo iba por toda España y tenía programado ir por todo el mundo y, bueno, pero 100 personas, 200 personas, hasta 850, cosas así, ¿no? Y yo ponía como ejemplo a lo mejor mi chaqueta y decía, miradme, me muevo para allá. ¿Me estáis viendo, verdad? Sí. Me voy a quitar la chaqueta, me quito la chaqueta, la pongo así, la suelto y, pum, la chaqueta al suelo, ¿no? Y yo sigo para allá. ¿Qué estáis viendo? ¿Tú estás allí ahora? No, no, yo soy la chaqueta. Vosotros, ¿qué estáis viendo, Antonio, qué es la chaqueta? Pues eso es lo que es el cuerpo. Un vehículo, según me explicó a mi H, que utilizamos un determinado tiempo para experimentar, evolucionar, pues vivir, crecer, seguir adelante, hasta que, por favor, dejad de llamarlo muerte porque es algo raro. Es abrir una puerta que está tan cerca de nosotros y ni siquiera nos hemos dado cuenta que cuando labramos nos vamos a pegar una sorpresa endemoniada, endemoniada y vamos a ser, pues, seres felices de verdad porque vamos a decir, coño, ahora sí me he enterado de lo que hay. Cuidado que luego cuando volváis donde tengáis que volver, si alguno volvéis, ya nos acordaréis. Acordado de eso, que también... Eso pasa, eso pasa, mucha gente sí. Bueno, pues, yo sinceramente no me lo creí. Primero que no lo conocía, a H no lo conocía, digo, me está contando algo, un tipo incrédulo como yo, un tipo analista, un tipo dedicado a la observación porque yo observaba pero lo material, lo de aquí. Sí, sí, lo físico. Lo físico. Yo lo miraba y decía, tú cuenta, cuenta lo que tú quieras y mira. Pero claro, te imaginas, Juan Carlos, es que yo me tocaba, yo me tocaba y me sentía, lo sentía él como te puedo sentir a ti, pero más real, o sea, yo, por ejemplo, cuando miro a mi mujer, siempre pongo ese ejemplo, pues a H lo veía más real que a ella. Cuando a mí, por ejemplo, me toca a cualquier persona de aquí y me tocaba a H, él me tocaba de verdad. Aquí la gente te toca de una forma muy extraña, ¿no? Y Antonio, una pregunta, ¿usted notaba sensación de peso, de gravedad, ¿notabas tiempo, notabas espacio, tiempo? No notaba nada. Mira, yo tengo seis arnias discales y siempre he dicho que la única diferencia que yo noté fue que estaba tan liviano, tan ligero, tenía una forma de pensar tan rápida, si quería estar allí, estaba allí. Si quería algo inusual que yo no podía entender, ni peso, ni notaba, tampoco me vi en ningún espejo, porque yo no vi ningún espejo por ningún lado, ¿no? A mí la gente me dice, ¿pero cómo era tu cuerpo? Y yo le digo, vale, te lo explico rápido, cierra los ojos, ¿cómo te ves? Igual que antes, pero con los ojos de radio, pues eso, ya está, ya está. O sea, no te equivoques, eres tú, no vas a perder tu esencia en ningún momento, o sea, que quede bien, bien claro. Bueno, pues, en un momento determinado yo me di cuenta que estamos caminando y que me sentía atraído por el hombre este, por H, pues como una ventosa, como si me, como si me sorprendí. Como si me llamara de una cadena o algo, una atracción. Caminábamos, aquel camino fue maravilloso, Juan Carlos. Comenzamos a ver gente, pude ver a una persona que era familiar de mi mujer, al cual tuve la oportunidad de, él levantó la mano como para saludarme, yo también, ninguna necesidad de acercarnos, fíjate, yo sentía dentro de mí que tendríamos mucho tiempo para poder hablar y así me lo ratificó H, me dijo, yo le preguntaba, ¿qué eres mi tío? Te quiero ir a verlo. Bueno, tu tío, sí, no te preocupes, tendréis tiempo de hablar, pero mucho, mucho más gordo, como decimos en España, mucho más grande fue el momento en el que vi a alguien venir muy rápido hacia nosotros, muy joven, con algo debajo del brazo que yo digo que era una especie de carpeta, siempre digo lo de la carpeta porque yo no sé si era una carpeta o no, pero me parecía una carpeta. Que viste salgo debajo de su... Como si fuera hacer algo y decir, ostras, mi abuelo, mi abuelo hacía igual 15 años que había muerto, 10, 15, 20, un montón. Bueno, mira, mi hijo tiene 24 años y mi abuelo murió un 8 de diciembre, hace muy poquito, ha hecho años, y mi hijo nació el día 2 de enero, para que tú te hagas una idea. Fíjate los años que hace de eso. Pero yo sentía que era mi abuelo. Era muy joven, era muy ágil, mi abuelo era encorvadito, así, dicen que yo soy una fotocopia de mi abuelo, porque mira, me ha salido una cara, Juan Carlos. Bueno, pues a mi abuelo, a mi abuelo lo veía desde lejos por el pelo, por el pelo, ¿no? Bueno, pues, además una persona que era, para mí, igual que mi padre, amigo, abuelo y padre, confidente, o sea, alguien a seguir por lo que hacían y por lo que vivían, no por lo que te decían. Y Antonio, una pregunta que preguntan, cuando tú te comunicabas con ellos, ¿era por una forma de telepatía o con voz? No, no, yo me comunicaba con H, con H solamente hasta ese momento, y era, como nos estamos comunicando con yo. Hablando normal. Hablando normal. Pero también sé que hay comunicaciones telepáticas que llama a la gente de mente a mente. Hay muchas, hay muchas formas de, pero con H concretamente era articular como, hombre, fíjate, que yo he dicho muchas veces que yo lo oía respirar, para que te hagas una idea, lo oía respirar, o sea, ¿qué puede ser más real que oír el aliento de una persona que está a tu lado cuando respira? Pues así, o sea, total y absolutamente real, ¿no? Bueno, pues cuando había a mi abuelo, le dije, ostras, mi abuelo, mi abuelo, bueno, pues, bueno, sí, fue otro abuelo, salí, pero como una bala, porque entre otras cosas me ha gustado mucho, yo he sido siempre deportista, me ha gustado mucho el atletismo, he sido velocista, a mí no me gustaba correr de fondo, sí aguantaba, pero me gustaba la velocidad, a mí la velocidad era algo maravilloso para mí, de hecho, por ahí hay alguna medalla de esas historias que hacía antes de correr a velocidad y tal, y salí como una bala, abuelo, abuelo, pegándole ojo, abuelo, bueno, pues abuelo, abuelo, él iba deprisa, yo iba a toda velocidad, y fue un momento que desapareció y no lo pillé, me di la vuelta para preguntarle a H, mirando para atrás y lo tenía al lado, digo, joder, cómo corre este también, no me lo puedo quitar, no me lo puedo quitar encima, no me lo podía quitar encima al tío, ¿no? Le dije que sí, que yo sentía que era mi abuelo y me dijo sí, mira, tu abuelo, ningún tipo de problema, pero tendréis tiempo para hablar, no te preocupes, que aquí hay muchas cosas que tú no entiendes, te irás adaptando, esto es comenzar a vivir, bueno, seguimos caminando, veíamos gente, unos en corritos de tres, otros de cuatro, pero veía mucho gente que iba de dos en dos, ¿no? hasta que llegamos al lugar de Juan Carlos Precioso, un lugar fascinante, macho, era, joder, no, yo es que no tengo aquí en mi libro, si está, estará por ahí porque me he estado pintando por aquí en el despacho y no sé dónde está, pero una cortina de color dorado, del tamaño de las bolas de billar, de jugar al billar, achampanadas con un brillo especial, algo fantástico, qué bonito, un color, mira que he visto, colores como tú, ¿no? Pero no, aquello era un color, déjate el pan de leche, aquí en este planeta, amigos míos, quiero que sepáis, lamentablemente, para el que no lo crea, me da igual, no tratamos de comentar a nadie, pero aquí no hay colores, allí hay colores, allí hay colores, allí hay sabores, es muy diferente, Antonio, es muy diferente. Es total, totalmente diferente. Bueno, pues, ¿sabes qué me ocurrió? Que me acordé de mi mujer, dije, oh, aquí ha pasado algo serio, aquí ha pasado algo serio, digo, veo a mi tío que está muerto, veo a mi abuelo que está muerto, nos he enterrado a los dos, digo, o sea, que estoy muerto, y me contestó automáticamente, y te dice, ¿muerto? ¿Tú te sientes muerto? Estás más vivo que nunca. La muerte, le dije, no, es que la muerte es algo vuestro, es cosa vuestra, la muerte, tal y como la entendáis vosotros, no existe, es simplemente un paso de plano, yo lo explico con un paquete de folios, que lamentablemente no tengo, pues ya te he dicho lo que estaba haciendo, no tengo, un paquete de folios, un montón de planos, que son lugares de coexistencia, o de existencia de seres multidimensionales, porque aquí hay una multidimensionalidad, y una adimensionalidad, si no sabéis lo que hay, por favor, buscadlo, así no lo explico, pero es tremendo, tremendo, están tan unidos, están juntos, que en un momento de vibración, de amor puro, pero sobre todo eso, de un sentimiento profundo, puedes interactuar con uno de esos planos, y hay gente que dice, he visto un fantasma, y me pegué un susto, no, no, perdona, a lo mejor el susto se lo pegaste tú a él, a lo mejor el susto se lo pegaste tú a él, porque diría el otro, he visto un fantasma, normalmente no se piensa en eso, yo, yo, bueno, si a mí me cuentan, hace, fue el 22 de mayo, ya va para más de 10 años, o por ahí, andará, no lo sé, lo que yo te estoy contando a ti, yo no le digo nada a nadie, yo me voy para casa y digo, la madre que me parió, ¿cómo está esto? O sea, no me lo puedo creer, ¿qué me estás contando? Porque mira, yo algo que sí he tenido claro toda la vida, es que esto es tan sumamente grande, y tiene que ser tan sumamente grande, que en el universo solos no estamos, o sea, hay más planetas, hay más seres, hay, me da igual, puedes llamarlo extraterrestre, puedes llamarlo lo que te dé la gana, podemos ser nosotros mismos, en nuestra propia evolución, en un futuro inexistente o existente, o llámalo como otro, puede ser de todo, seres que han escogido vehículos que no son como los nuestros, o que tienen vehículos que no son como los nuestros, los hay, bueno, los hay malos, los hay mejores, y los hay mamones, como yo digo, hay de todo, hay de todo, pero eso era lo que tenía claro, pero, a mí me decías, yo canalizo, y yo era de las personas, que lo digo mucho en mi canal, yo no he puesto un canarón en mi vida, pero no es por falta de respeto, sino, porque es que yo eso no lo entendía, ¿no? Lo que era canalizado. No, tal, yo eso no lo entiendo, ¿no? Bueno, pues cosas así, para mí era muy complicado entender, que podía haber una vida después, Juan Carlos, pero lo deseaba con toda mi fuerza, porque yo era el típico tío, que miraba para arriba, hoy miro para arriba, y doy gracias, gracias por la oportunidad de haber visto, para saber que mis hijos no son míos, que mi mujer no es mía, que yo no tengo nada, que yo me tengo a mí, que ellos me han elegido, o por algún motivo estén conmigo, y que hay que crecer, evolucionar, vivir, disfrutar la vida, vivir nuestra vida, como yo digo, y dejarnos en paz de pamplina de vivir la de los demás, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Antonio, muchas veces, muchas veces digo, digo a las personas, digo, que nuestros hijos, nuestras mujeres, nuestras madres, todo, no nos pertenece, a veces, tenemos una cosa que decimos, es que esto, digo, pero es que no te pertenece, tiene que aprender, tiene que tropezarse, tiene que llorar, tiene que luchar, todos somos seres únicos, pertenecemos a una misma fuente, pero cada uno somos únicos, por eso lo que dices tú, es totalmente cierto, Antonio, de que nada nos pertenece, nada es nuestro, tenemos que vivir una experiencia, en un cuerpo físico, que es el nuestro, viviendo una experiencia de alma, que eso es lo que hemos venido aquí a hacer, pienso yo, Antonio. No, 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 pero si es así, es así, o sea, el que piense que tiene algo, que se lo pregunte a, a este que yo, a mí la historia me encanta, yo siempre digo, tú, Alejandro Magno, pregúntale a Alejandro Magno si tiene algo, bueno, te sabes la historia de Alejandro Magno, que yo la he contado a mis veces, ¿no? Yo no te la he escuchado, eh, decir, eh. Pues mira, vamos a escucharlo así tú me dices. Ahí, 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 ahí. Alejandro Magno, señores, Alejandro el Grande, o sea, el Magno, cuando bien jovencito ya conquistaba, bueno, era, era un matón de primer orden, este, conquistaba todo. Bueno, pues reunió a sus generales, y, y les dijo, mirad, el día que yo muera, quiero que todo lo que hemos, eh, bueno, pues conquistado, todos esos tesoros y tal, sean esparcidos por donde pase mi, mi, mi cuerpo, ¿no? También quiero que me lleven a hombros, pues, eh, todos los científicos, los doctores, los médicos, todos los más importantes del reino. Quiero, eh, ir por las, con las manos por fuera, ¿no? Eh, y claro, bueno, esto aquí, no lo entendemos, ¿eso por qué? Y mira, os lo explico rápido, porque quiero que el mundo vea, que lo que es de aquí, aquí se queda, que nosotros no, no tenemos nada, porque mis manos van por fuera, y yo no me llevo nada, nada, y que cuando la muerte llega, puede estar al lado tuyo, cualquier científico, doctor, el más inteligente, el más, lo que sea, pero tú, te vas, y te vas, y se acabó, tu experiencia terminó, y ya puedes ver lo que le dé, la gana, o sea, y esto es cosa mía, no de Alejandro, más no, perdóname Alejandro, donde estés, cuando te llegue el momento, no te resistas, no te resistas, deja que quien tenga que hacer, que yo lo llamo herramienta, en este planeta, haga lo que tenga que hacer, y tú ríndete a la fe, de nuestro querido y amado Jesús, métetelo ahí en el corazón, clávatelo, pero como si fueran, como hacían antiguamente en el oeste, a fuego, y dile, padre, él es el camino, él es donde tú quieras, hasta el final, y se acabó, es lo mejor que puedes hacer, eso, es lo que yo he aprendido, y lo que yo he vivido, y lo que yo vivo, diariamente, Juan Carlos. Muy bien, Antonio. Pues seguimos, y Antonio, ¿qué pasó ese momento, que la gente está esperando, cuando volviste? Y bueno, cuéntanos, si tienes algún mensaje, si el mensaje que te dieron, para predicar, en esta tercera dimensión, cuando volviste. Todos los días, todos los días, casi estamos dando mensajes, ahí en el canal, en todas las redes, en todas partes, aquí lo que importa, verdaderamente, son muy poquitas cosas, mira, son, quitarte del medio, el ego, el apego, los juicios, las expectativas, que si tú sumas todo eso, te va a dar un igual, y ese igual es el miedo, y el miedo, el miedo te paraliza, el miedo no te deja evolucionar, el miedo no te, vive tu vida, y no viva la de los demás, no controles absolutamente, porque nada puedes controlarte, pongas como te pongas, yo le diría a la gente, ¿tú eres capaz de demostrarme, que el pasado existe? Si no es por fotografía, por transmisiones mentales, de tu tía, con mi tía, con la tía de no sé quién, si pasó esto, no, de otra forma, demuéstramelo, o demuéstrame que el futuro existe, por ejemplo, le digamos a la gente, si me lo permite, este, te utilizo, te utilizo, eres aquí el dueño, eres el amo, Antonio, bueno, el amor es tu, bueno, Juan Carlos y yo, señores, no podríamos decir alguno, si vamos a terminar esta reunión, y vamos a terminarla, aquí, o no, el futuro, el futuro, le llega a personas que por algún motivo especial, pues, o por algo que es más beneficioso para los demás que para él mismo, que es ahí donde hay que llegar, importante, cuando se termina tu experiencia, se acabó, a menos que, sea lo que vas a hacer, más importante para la evolución de los demás que para uno mismo, entonces, es cuando te podrás a lo mejor quedar, pero si tú tienes que aportar más en otro sitio, amigo mío, te puedes poner, dando pedales para adelante, dando pedales para atrás, que tú ahí vas, pero, pero, pero un tiro, o sea, es que lo garantizo. Es así, es así, Antonio, y Antonio, yo te he escuchado muchas cosas, y lo que más me ha llegado mucho, y ojalá pudiera participar en esas cosas, son en tus asociaciones y proyectos que tienes, ¿vale? Creo que había algo de hoja de plata, o sos, o alguna cosa, ¿vale? Que esto es una maravilla, lo que estás haciendo, ¿vale, Antonio? Y yo te quiero decir que cuentes conmigo para lo que quieras, ¿eh? En todos esos aspectos. Che, hombre, mira, yo me he rodeado de un montón de gente que, 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 bueno, pues ha sentido, ha dicho, joder, Antonio está contando algo con lo que yo vibro, y yo, si quieres, lo primero que te propongo es hacer esto mismo, lo que estamos haciendo, pero en mis plataformas que se llaman Alma con Alma. Cuando tú quieras, madre mía. Y vienes para acá, y el que te entrevista es Santi, que es un crack, o cualquiera de los demás del equipo, que son alucinantes, cualquiera de ellos son alucinantes, y, y, y si me aceptas, pues estás, pues estás invitado, por supuesto. Eso es lo primero que hacemos. ¿Y después? Eso no lo dudes, Antonio. Perfecto. Bueno, estamos en contacto en eso. Y después, algo importante que sí me gustaría pedirte, y es que difundas algo, y me permites pedirte. Claro, 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 claro. Yo sé que lo estás haciendo, pero para que lo oigan los demás. Y háganlo ustedes, que nos están escuchando. Vivan su vida. El amor incondicional es el único camino que existe en este planeta, de verdad, para ser felices. Si ustedes buscan la felicidad, están buscando algo surrealista, algo que no existe. La felicidad no es en ningún lugar al que llegar. La felicidad son momentos esporádicos que ustedes crean, o vosotros creáis, en cada momento, y tenéis que aprovecharlos al mil por mil. Si veis a alguien en la calle pasándolo mal, y tenéis, debéis darle. Pero no hace falta que le de dinero, o sea, a lo mejor no necesita dinero, a lo mejor lo que necesita es que alguien lo escuche, que alguien le dé un abrazo, que alguien le diga, hermano, estoy contigo, necesitas un, yo qué sé coño, un café, joder. O cómo estás, o cómo estás, o algo así. que lo hago todos los días. Esta mañana me he encontrado a uno que me dice, hermano, hermano, ¿no tendrás un euro? Y digo, ¿un euro? ¿Yo para qué? ¿Te voy a dar yo aquí un euro? Y me dice, es que hoy no he comido. Y dije, me cae. A ver, pues no tengo. Toma, cinco. Mira, salió, el tío no me dio ni la gracia. Al bar de enfrente, dice, este necesitaba comer. Y me quedé, y le dije al camarero, digo, oye, mira, dale para ahí un par de bocadillos, o tres, cada uno lo que pueda, cada uno lo que pueda. Si lo único que puedes dar es compañía. A una persona que tú ves que vive sola, que no tiene a nadie con quien hablar, por favor, vete, vete de vez en cuando, una llamadita. Para cualquier cosa, exacto. Cualquier cosa. El ser humano necesita una sola cosa en este mundo, tener, solo una, Juan Carlos, de verdad, bajo mi punto de vista hay experiencia y es esperanza. La esperanza es fundamental, en que todo está bien, en que el ser humano es uno solo que puede caminar junto, que no se necesita, o sea, lo que tenemos ahora, ¿no? no queréis compartir, no queréis relaciones humanas, bozad y ven para atrás, dos metros de distancia, tomad por culo, habla, hablando en plata. O sea, eso, por favor, por favor, hemos tenido que llegar a todo esto, por algún motivo habrá sido. tenemos que comportarnos de una forma diferente. Vosotros, mira, tenemos algo muy importante y tú lo sabes, que fuimos dotados de ser imagen y semejanza de nuestro creador. A mí me gustaría que alguien detallara cuantitativa y cualitativamente qué significa imagen y semejanza. Porque alguien dijo cosas más grandes que yo podréis hacer vosotros. Claro, ah, pero es que yo no las hago. Ese es el problema, que tú no te lo crees, que tú no sabes, que tú no puedes, pero para eso existen muchas herramientas en este planeta de las que puedes valerte y a lo mejor alguien ha despertado, yo digo que maestro no hay ninguno. No, no. Pero recordadores sí. Y cuando nos han recordado algo, nuestra obligación es recordárselo a la gente y el que quiera hacer lo suyo. Oye, no está obligado, pero lo puede hacer si quiere. Porque se vive mejor de ayudar, de vivir tu vida, de ser feliz, de tener una sonrisa en la cara, de que cuando alguien te dice, bueno, mira, te cuento una anécdota para que veas lo que yo hago. A mí alguien me dijo una vez, tú, vos que me das charlatán. Mira, el otro día le estuve contando a tu madre un chiste cuando estábamos en la cama y se tronchó tanto de risa que se cayó de ella. O sea, me quiso ofender, ¿sabes? Bueno, cualquiera hubiera dicho, madre mía, mi madre, tal, no sé qué. No he dedicado a las artes marciales toda la vida, imagínate, imagínate la que podríamos haber liado. Pues le dije, no joda, conoces a mi madre. Y me dijo, no, y me dijo, tío, es una incoherencia, guay, no me va a ti, le vamos a hablar de otra cosa, venga. Se acabó el problema. Es que, Antonio, yo creo que, es muy cierto de lo que dices, que si tú no entras en una vibración, porque somos vibración, yo siempre he dicho que somos vibración pura, si tú no entras en una vibración de odio o que te quieren buscar, si tú le das amor a esa vibración, la cambias totalmente. Totalmente. Por eso a veces yo digo a la gente, calmaros, no entrar en eso, no entrar en eso. A veces la gente, lo que dices tú, Antonio, que no nos piden, no es ayudar con dinero, y dices, bueno, doy cinco euros y me quedo con la conciencia tranquila. A lo mejor esa persona quiere que la mires, escuchadme, yo creo que Antonio es muy importante que la mires a los ojos y le preguntes qué puedo hacer por ti, qué necesito, que ser malo. Yo creo que eso cambia la vibración del mundo y cambiaría la vibración de todo, Antonio. Sí, totalmente. Hombre, en lo que es ayuda, yo he querido muchísimas cosas, muchísimas, muchísimas cosas que yo te las detallo con mucha rapidez, si quieres. Pero lo verdaderamente importante es preguntarle a la gente qué quiere, qué necesita. ¿Qué necesita? Porque tirarse de cabeza, te voy a hacer esto, a lo mejor eso no es lo que quiere, no es lo que necesita. Es mejor lo que tú dices, sí, en ese aspecto estoy totalmente de acuerdo. Pregúntale, porque es lo mejor que mira, yo me he ido con mi familia por ahí en algún sitio mientras ellos han entrado en algún lado he visto a alguien sentado, apoyado, pensando, he hecho, he hecho una porquería de traje, de tal, roto los pantalones, yo me he llegado a quitar mi chaqueta y se le he regalado, ¿eh? Sí, y al mejor recién compraste, vamos, como que estoy aquí, ¿eh? Un ratito. Pero, ¿qué me voy a llevar? ¿Qué coño me voy a llevar yo de aquí? Joder. Nada, nada, no me voy a llevar nada, Antonio. Sí, si no tengo, no se la voy a regalar, si no tengo, pero si tengo la posibilidad, que tampoco sea volante, pero, yo se la doy, se la doy, vamos, pero lo que se la doy, lo tengo clarísimo. Bueno, he hecho de todo, de todo en la vida. Tú sabes la felicidad que se siente, pero si el más beneficiado eres tú. Exacto. Si el más beneficiado eres tú, o sea, vamos, vamos a una guerra, vamos a no sé qué, vamos a no sé qué. Yo soy de los que dicen que ojalá mañana a alguien se lo pudiera montar la tercera guerra mundial y no fuéramos ninguno. Que vaya que yo. ¿Quieres hacer una guerra? Vete, tú corre, anda. ¿Qué es tu rollo, es tu problema, es victoria y se acabó? Y Antonio, ¿cómo cambiaría la humanidad si nos dedicáramos a preguntarnos qué sucede, qué pasa, en qué te puede ayudar? Nada, un poquito que hiciéramos todas las personas, eso, y no juzgar, no juzgar a nadie porque vaya con harapos o vaya mal vestido. Igual es una persona maravillosa que tiene que contar cosas increíbles. No juzguemos porque sea alto, gordo, flaco, moreno, da igual, da igual, ¿quién eres tú para juzgar? ¿Quién eres tú? ¿Qué es eso que vaya, Antonio? Absolutamente, absolutamente nadie, Juan Carlos, porque te vas a equivocar, nos vamos a equivocar siempre, siempre nos vamos a equivocar. Mira, normalmente cuando una persona pues se te acerca y viene con el pelo largo, sucio, tal, lo primero que te echa a manos es la cartera. pues yo he aprendido de esa gente cosas verdaderamente maravillosas. Te voy a enseñar una cosa pero no la encuentro para que tú vieras la diferencia de lo que es juzgar y ver a una persona de una forma y es total y absolutamente diferente. Amigo, como la encuentre, sí la he encontrado, la he encontrado. Mira, te lo voy a enseñar. me gustaría si dijeras que tú me podías decir que es la misma persona o no es la misma persona. Quien tenito es, ese eres tú, ¿eh? Ese eres tú. Fíjate, claro, la diferencia. Bueno, pues te voy a decir una cosa. Tengo más por ahí pero no sé dónde están. Ya lo, yo he enseñado muchas. Yo me metía en la espalda, en la mochila cuando estaba en el ejército, más peso del debido porque el aire me llevaba. De los platos que estabas. Yo he sido de esas personas que he salido por la mañana y he vuelto por la noche de noche de noche cuando estaba allí sin dejar de correr. Mantener un ritmo. Todo el que me aceleraba decía, ahí se cae. Y así, así ocurría, ¿no? Bueno, pues he hecho mil, mil y una cosas. Mira, una cosa que quizá le guste mucho a la gente es que cuando llegó el 112 a recogerme yo ya estaba de pie y había cuatro personas. Cuatro. Bueno, me miraron, ¿está usted bien? Sí, me encuentro perfectamente. Bueno, yo me preguntaba qué había pasado y me dijo venga con nosotros a la ambulancia, le vamos a hacer una prueba y si está todo bien usted se vuelve al tatami y ya está, ¿no? Claro, medio camino hubo alguien que dijo no, 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 no. A ver, en este banco tú un bate que vamos a hacer una cosa, lo que me harían sería un electro o tomarme yo, que sé cualquier cosa, me metieron en una camilla, me ataron a la ambulancia. Bueno, pues se me tumba un chico jovencito encima, me abraza y se me pone a hablar y me dice Antonio, ¿te gusta la velocidad? Y le digo, a mí los deportes de riesgo y la velocidad me encantan, sí. Vamos a correr un poquito porque tu cuerpo tiene un pequeño problema y tenemos que intentar solucionarlo, ¿vale? Bueno, salieron escopetados, yo nunca he visto decirle cosas tan maravillosas a su nombre de otro hombre y tengo muchos amigos que son gays, que están casados, que son personas normales y corrientes, lamento decir para los que no creéis eso, normales y corrientes, son personas normales y corrientes, normales, todo el derecho del mundo, así de claro, y muy respetables, muy respetables. Bueno, puede ser, pero nunca he visto a nadie decirle a alguien que no conoce cosas tan maravillosas en el oído, todo saldrá bien, no te preocupes, vas a ver un paraíso, te vas a encontrar con algo que no te esperas, todo es fantástico. ¿Cómo era este señor? Tenía pelo largo, tenía barba, iba vestido de enfermero, tenía unos ojos verdes azulados preciosos, que yo lo miraba y decía, joder, es que lo veo todo, lo veo todo, en esos ojos lo veo todo. me acompañó hasta urgencias, mientras que los demás corrían, se quedó allí conmigo, él tranquilo, relajado, y me decía, todo va a salir bien, recuerda lo que hemos hablado, vas a salir fuera, vas a contar, vas a decir, a mí nadie me ha hecho otra cosa distinta, o sea, quédate tranquilo, ¿no? Lo estuve buscando por activa y por pasiva cuando salí del hospital y averigué que no había, tenemos familia trabajando allí y que no habían salido cuatro, que había tres y el conductor. El conductor no se me olvidó de la ambulancia, ese chico no existía. Nunca lo encontramos hasta que fuimos a Almería un día y nos lo encontramos en Almería y ahí empezó la odisea de vivir todos los días con él. O sea, fue verdaderamente maravilloso. O sea, creedme, hermanos míos, que lo creamos o no, os lo podéis encontrar en cualquier ser humano. En cualquier ser humano. El ser más arrapastroso, como decimos en España, más despeinado del mundo, puede ser el mismísimo Jesucristo. Exacto, exacto. Entonces, ¿a quién le estamos haciendo desprecio cuando despreciamos a algo o a alguien? Porque yo he visto verdaderas borradas. Os lo voy a decir. Os estáis dando entre las piernas vosotros mismos una patada. Nadie más. No se perjudica a nadie más que tú cuando deshacen. Lo más bonito es tomar boletos, boletos y boletos y boletos para sentirse uno bien. Y sentirse uno bien, Juan Carlos, es solo y exclusivamente trabajar por uno. No hay que trabajar por nadie más. En general, os quiero contradicción. ¿Sabéis cuál es la forma de trabajar solo para mí y Juan Carlos solo para él? Hacer cuanto más mejor por los demás. Cuanto más haga por los demás, más hace por ti. Y ya acabo la película. Compartir, Antonio. Yo creo que compartir es la cosa más maravillosa del mundo. Y dar amor a las personas y entendimiento sin buscar nada, ni ánimo de lucro, ni nada. Todo esto es gratuito para que la gente evolucione y tenga una conciencia de que no están solos, de que Antonio ha vivido una experiencia maravillosa, ha estado con el mismo Jesús, todos estamos con Jesús, todos compartimos con él en un plano o en otro. Bueno, ya llegaremos todos, pero bueno, mirar a Antonio en la evolución y en el ser tan maravilloso que se ha convertido. Porque Antonio es bondad, es bondad, tiene una bondad, saliendo de estrellas de bondad de él, impresionante. Y todo lo que dice por su garganta y por su corazón se convierte en armonía en el mundo espiritual. Así que yo, encantado Antonio de todo lo que estás diciendo, para mí es maravilloso este mensaje, porque a la gente le va a resonar y se van a preguntar y se van a cuestionar y eso es bueno de cuestionarte a veces las cosas para poder resolver esas dudas. Antonio. Sí, tal cual lo dices, tal cual lo dices. Yo te agradezco mucho tus palabras hacia mí. Juan Carlos, escúchame una cosa, de verdad, ahora que no nos oye nadie, no es importante el mensajero. Es el mensaje. Es el mensaje que damos. El mensaje de amor incondicional es fundamental. Llevarlo a la práctica. No acumulemos mucha información, que sí que es bueno. Es bueno. Sí, es bueno. Pero si tú no pones en práctica diariamente esa información no te va a servir para nada. No vas a conseguir nada. Los milagros no existen. Otras veces has hecho esto un par de veces y dices, hombre, hombre, hombre. Conviértelo en tu forma de vida. El amor incondicional, el mirar a la gente. Mira, yo voy, es que es tremendo. A mí lo que me pasa es surrealista. Yo voy a los bares a lo mejor en alguna ocasión. Antes iba más. Me gustaba pasearme mucho y las relaciones personales para mí han sido y son y no me las van a quitar que se pongan como se pongan. Lo más importante que tiene el ser humano en este momento, compartir. Sonreírle a alguien que no conoces. Tener una conversación y cambiarle la vida a alguien que está detrás de ti que ni siquiera lo has visto ni lo verás jamás ni lo sabes que ha estado ahí. Yo qué sé. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien. Pero si no nos conocemos y qué importa, nos conocemos ahora mismo ya está, no pasa nada. Hombre, por Dios, eso me ha pasado a mí con un tío, con un chaval. Pero si no nos conocemos de nada, no importa. Tómate un café. Te invito yo. No, te invito yo. Empieza una relación. Qué bonito. Qué bonito. No sé, se están perdiendo los valores y lo verdaderamente importante es eso, ¿no? Pues, vivir y trabajar para los demás, pero vivir tu experiencia y vivir tu vida que es tuya, no otra. Claro, yo anteriormente siempre digo mucho a la gente que no se fijen en los demás, que no hay nadie mejor que tú, ni unos mejores oradores, ni unos mejores medios, ni unos mejores mensajeros. No. Fíjate en ti, porque somos chispas divinas, somos seres únicos, somos chispas de Dios. Todos tenemos un poder dentro de nosotros impresionante, Antonio. Si empiezas a creer en ti, si dices que sí, que creo en mí, si te das esa oportunidad, te puede cambiar todo, porque a veces tenemos miedo de hablar o de comunicar. ¿Por qué tenemos miedo de hablar del amor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se han educado así. No existe solo un cielo y una tierra. Eso es una mente que tenemos ahí. Ya decía Jesús que en la casa de mi padre hay diferentes moradas, ya lo decía. Hay diferentes multiuniversos, planos, como hicimos nosotros, locas, gente, seres, de todo, de todo, de todo, de todo. Pero cuando tú tienes esa oportunidad de experimentar en este mundo para prepararte en el otro, tendrás esa llave mágica de cambiar todo tu entorno, Antonio. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Mira, yo ahora en enero voy a sacar mi segundo libro y voy a sacar mi tercero y uno de ellos va a estar dedicado a los niños porque alguien me lo propuso. Deberíamos empezar a hablar de la muerte con total y absoluta normalidad porque la gente le tiene tanto miedo a lo desconocido que hablar de la muerte lo evitan, lo evitan, lo evitamos. Yo era el primero que sentía un nudo y decía, joder, mi hijo, lo entierra, se lo comen los gusanos, la madre que... Me ahogaba. No te ahogues, no te ahogues, la muerte no existe, te están tomando el pelo, no existen, no existen. Hay que hablar de la muerte con total normalidad porque lo tenemos garantizado. La muerte pertenece a nuestra vida y vida solo hay una. No puede ser malo, es imposible que nada en la creación sea malo porque mire por donde mire todo es belleza, todo está bien, todo es armonía. En otoño se para la sabie en invierno, en otoño, en verano comienza otra vez nuevamente a moverse, todo caduca, todo cae, todo sigue, todo continúa, todo muere pero rebrota, todo... Vamos a ver, que yo he visto árboles, yo soy de campo, yo... Vamos, mi padre, yo voy a verlo mucho y me gusta estar en el campo con él. Yo he visto árboles de los cuales que estaban secos y decir, joder, papá, qué pena, ha muerto el árbol y dice, no, hijo, no, no ha muerto, ha rebrotado, ha vuelto a nacer, mira, mira, ahí tiene un hijo y es él, el mismo, se la vuelve a salir, o sea, eres tú mismo, joder, no, 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 la muerte lamentablemente me niego a creer en ella porque lo vivo diariamente, no existe. Bueno, Antonio, ya nos hemos pasado el tiempo pero da igual, Antonio, estoy súper a gusto y toda la gente nos han preguntado un montón de cosas y que otro día haremos un programa de preguntas y respuestas para que Antonio y toda la gente que ha preguntado, es que ha habido mucha gente, Antonio, que nos ha preguntado lo que pasa, claro, nos hemos, papá, papá, ya nos hemos ido, pero Antonio, lo último, ¿qué dirías, qué dirías a las personas que nos están escuchando, qué aliento les darías para que siguieran hacia adelante? Que sois únicos, sois esencia del mismísimo Dios, estás hecho a su imagen y semejanza o él a la nuestra, como lo he escuchado yo, decir, que pasó por encima de la muerte, que por mí no daban un duro y pasé por encima de la muerte porque yo no me creía absolutamente nada, que podéis hacer lo que os dé la gana, vivís vuestra vida, no viváis la de los demás, escuchad en vez de oír, tenéis que ver en vez de mirar, podéis pensar, pero sentís mucho más que es importante, ayudar, caminar, pedir, se os proveerá, pero cuidado, se os proveerá cuando se os tenga proveerá, no exijáis, que cada cosa tiene, cada uno está preparado en el momento, ya sabéis, el maestro aparece cuando el alumno está preparado, y lo verdaderamente importante es todo, y ahí lo defino todo, ser felices, pero siendo buenas personas, todo por amor incondicional, no os olvidéis de eso, porque si actuáis por amor incondicional, y es incondicional, es incondicional, doy hasta la chaqueta, y si tengo que dar la vida, la doy, o sea, doy lo que tenga que dar por fe a lo eterno, a la belleza, al amor, a la pasión, no juzguéis a nadie por sus apariencias, que Antonio Gómez Martín y a Juan Carlos no los estáis viendo, y Juan Carlos están por dentro, cuidado con las cosas, ahí, ahí, estamos escondidos, estamos escondidos, llevamos un vehículo, llevamos un vehículo, entonces, simple y llanamente, sed felices, vivís vuestra vida, que Dios os bendiga, y nada, grabados a Jesús, que es el camino, la luz y la vida, y adelante, adelante, que esto no se acaba ni se acabará jamás. Nada, Antonio, muchísimas gracias por lo que has compartido, gracias por darme esta oportunidad de hablar contigo, para mí ha sido una bendición, ¿vale?, poder escucharte, yo creo que, que nada se acaba aquí, Antonio, que todo es un principio, y eso que dicen del fin, yo creo que el fin no existe, sino seguimos evolucionando, seguimos con nuestro camino, mucha gente, Antonio me pregunta, Juan Carlos, ¿tú cómo ves el mundo espiritual? ¿Tú crees que, digo, es que la verdadera muerte, para mí, la real, es esta? Nosotros empezamos a vivir cuando abrimos esa puerta, Antonio, cuando pasamos a ese velo, yo creo que para mí, es esa la verdadera vida, el otro lado, Antonio. Claro que sí, mira, un día volveré cuando tú quieras, cuando te lo apetezca, me lo dices, terminamos agenda, y concretamos, y contestamos lo que tengamos que contestar, pero cuando, yo me acordé de mi mujer, regresar aquí, fue más doloroso, que marcharme, yo marcharme no me enteré, ya te he dicho, que no me enteré, pero volverme dolió, como no te puedes ni imaginar, tenés que observar a un niño, un niño, ha venido de otro lado, probablemente allí lloran, y aquí nos reímos, cuidado con eso. Sí, sí, sí. Es muy importante. Muy curioso, muy curioso. Y las gracias te las doy yo a ti, por supuesto, estoy inmenso en el video, saludos a toda la audiencia, a todos los que nos están viendo, y nada, un abrazo, Juan Carlos, de mi corazón. Pues nada, muchísimas gracias, descansa, y nada, nos pondremos en contacto otra vez, ¿vale Antonio? Hasta pronto hermano, que Dios te bendiga. Muchísimas gracias Antonio, gracias, hasta luego, hasta luego, adiós, chao. Adiós Antonio. Adiós Antonio. Adiós Antonio. Adiós Antonio. Adiós Antonio. Adiós Antonio. Adiós Antonio.